Bueno, pues tengo que enseñaros tres cositas maravillosas que me han llegado y además son cosas de las que hacen cosas, de esas que me gustan a mí, porque mirad lo que es, estas son lamparitas, voy a apagar las luces para que veáis como se queda, miren, que bonitas, que monada por favor. Queda súper totoril, no me digas, es como quita miedos un poco, ¿no?, también, está muy chulo, además son led, tienen las pilas dentro de la bombilla, o sea que es que disimula totalmente y durará un mogollón, y el interruptor es la propia bombilla, mola un montón, tin, tin, más bonitos, es que están hechas con un mimo este, mira mira qué sombrero tiene este totorito pequeño, es que parece que tengan pelos, eso que son de resina, que monada por favor, voy a acender la luz ya, y luego la otra cosa que tengo que enseñaros, en vez de hacer luz hace ruido, ticlin, es de estas cosas para poner en la ventana y cuando pasa el viento que suene, más majo, mira qué totorito rosa tiene ahí, ay, monísimo, ticlin, a ver, pues eso, para un día lluvioso, en el bosque, qué monaditas, me encantan.